Adamari López reacciona al volver a ver a su ex en pleno programa. El destino los reunió, y la reacción de la conductora fue inesperada. La que últimamente ha tenido involuntarios e cómodos momentos con el pasado es Adamari López. Hace unos días el destino volvió a reunir a Adamari y a otro de sus ex galanes en plena transmisión de Un Nuevo Día, pero su reacción al verlo fue inesperada. Pues Mauricio Islas acudió al programa de Telemundo para hablar de su trabajo en la serie El Capo, y Adamari no pudo negarse a entrevistarlo, sabiendo que en algún momento el actor fue parte de su vida, y hasta planes de boda hubo. A pesar de que se creía que la plática sería incómoda, en realidad fue todo lo contrario, pues al parecer Adamari no le guarda ningún resentimiento, pues incluso se mostró feliz al verlo. Cabe recordar que Adamari y Mauricio mantuvieron una relación de dos años en el pasado, pero la vida los separó y cada uno le dio un rumbo a su carrera, y hoy volvieron a toparse cara a cara. Si quieres ver este reencuentro, te dejo el video en la información. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!